Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muy contento de estar aquí por un par de motivos Primero porque tengo más tiempo libre a partir de ahora Así que voy a hacer un vídeo a la semana Voy a estar ahí detrás vuestra Y el segundo es este Que ya llevamos 200 vídeos, ¿no? Así que muchas gracias a todas las que me apontáis aquí Y vamos allá ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un vídeo de ejercicios De both, either, in either O both, aida y naida Que también lo podéis escuchar así Como digo en los vídeos de ejercicios En el número 13 tenéis la explicación No me voy a centrar mucho en la explicación Porque bueno, perderíamos tiempo Y prefiero que los que no sepáis de qué va esto Primero vais al vídeo Veis el vídeo ese, me interesa Y luego venimos aquí, vamos a ir rellenando Igual digo dos o tres cosillas Pero ya os digo que la explicación está en ese vídeo Que ahí se hace tiempo ya Ya notaréis la diferencia Bueno, vamos con la primera frase I invited them to the party, but... ¿Qué ponemos ahí? Ponemos both, ponemos neither Ponemos either Ponemos alguno pero con alguna cosita más Bueno, les invité a la fiesta La clave aquí es cuando tengáis un ejercicio pero O sea, pero ninguno vino, ¿no? Porque si pongo pero es que es atorcido algo, ¿no? Entonces, ¿qué pongo aquí? Pues pongo lo siguiente Neither... Oh, en esta frase hay que poner off, ¿eh? Por el tema de que viene de... Eso lo explico en el vídeo porque viene de a continuación Neither came también podría venir bien Pero vamos, esto queda un poquito más formal Y no está mal, ¿eh? Al contrario Les invité pero ninguno vino Lo que sí digo un poco de la explicación de que Both, either, neither Ambos, cualquiera, ninguno Es cuando hablamos de dos cosas Siempre dos cosas Ya explico en el vídeo que cuando hablamos de más de dos cosas Hay otra palabra Más de dos cosas, más de dos personas Y ahora... It was a good match Fue un buen partido Teams played well ¿Qué pongo ahí? Bueno, ahí pongo esto Fue un buen partido Ambos equipos jugaron bien, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, no Ningún equipo jugó bien Tendría que haber puesto Fue un mal partido, ¿no? Entonces no nos vale Bueno, ya sabéis que es un vídeo ejercicio, ¿eh? Que yo os doy tiempo Pero que podéis dar a la pausa Would you like to your coffee? ¿Quién es teo café? I don't care Wow ¿Qué ponemos ahí? No me importa No me importa Pero que me da igual Que me da igual Uno u otro Por lo tanto pongo Either Cualquiera Uno u otro Me da igual Vamos con la siguiente Which car do you like? Which car do you like? I don't like ¿Qué coche te gusta? No me gusta Bueno, en español Queríamos decir ¿Qué coche te gusta? Pues no me gusta ninguno ¿Y cómo lo pongo? Pues lo pongo así I don't like either Llegados a este momento Podríais decir Pero ninguno no era an either Por la explicación De por qué aquí se pone either En el vídeo número 13 Suspenso Suspense Sustenso no Bueno, tenemos dos frases Prácticamente iguales ¿No? Of Peter's sisters Are tall Is married ¿Cuál es la diferencia? No sé qué Las hermanas de Peter O sea, las dos Son altas Está casada Vamos a ver cómo va esto En la primera hay que poner lo siguiente ¿Veis que va seguido también con both? O sea, con off Lo podemos poner Lo podemos quitar Las dos valen Both of Peter's sisters Are tall Ambas hermanas Son Plural La suerte de esto que es igual que en español Ambas hermanas De Peter Son altas ¿Ambas hermanas está casada? No No diríamos Ninguna hermana está casada Pues ponemos Neither Esto es la explicación de esto también en el video 13 Vamos con otra I haven't met Your parents No conozco No he conocido a tus padres A ninguno de tus padres ¿Qué ponemos? Either or neither ¿Qué ponemos? A ver, a ver Pues ponemos Ponemos Either Pasa lo mismo como aquí La clave No quiero adelantar Es esto Y la clave es esto We're a horrible weekend Vaya Qué fin de semana tan horrible Y rain Llovió Bueno Hablamos de dos cosas El fin de semana tiene dos días Bueno, meter el viernes Yo lo metería Pero bueno Vamos a pensar en dos Me voy dos días Y llueve los dos Llueve Ambos días No podemos decir ninguno Porque fue un fin de semana malo A menos que te encante mucho, mucho, mucho la lluvia There are two ways Bueno, la palabra ways Significa Forma de hacer algo Camino Modo Modo, forma Aquí es caminos There are two ways Hay dos caminos You can go Puedes ir Pues por el que quieras Es decir No decimos both ways Puedes ir por los dos Siempre por los dos a la vez No puedes Puedes ir por uno U otro Por cualquiera Y la última frase Y con esto nos despedimos Es We didn't eat No comimos Us Nosotros no Were hungry Nosotros Hambre Si no comimos Es que no teníamos hambre ¿Qué ponemos aquí? Pues ponemos Es un principio de frase No hay ningún negativo No hay ningún negativo Por medio Neither of us were hungry Ninguno de nosotros Tenía hambre Repasito Y bueno Esto es todo Como siempre Gracias por estar aquí Y como he dicho antes Nos vemos cuando queráis Y a partir de ahora Una vez a la semana Saludos Y gracias por estar aquí 200 vídeos Que tiene tela Gracias